Durante esta semana se está celebrando en Córdoba la Handball Cup. La competición cuenta con más de 60 equipos andaluces y hasta allí se han desplazado los equipos Alevín, Infantil y Cadete Masculino del Balomano Ciudad de Algeciras. El objetivo de la cita es preparar los próximos campeonatos de Andalucía. La Córdoba Handball Cup finalizará hoy miércoles.